Falta el volador, falta el volador perro ¿Y quién mató a este güey? Juntos, juntos, que a uno de nosotros se lo va a dar, pero ustedes lo tienen que matar Dile que salga Juntos, juntos, que a uno de nosotros se lo va a dar, pero ustedes lo tienen que matar Juntos, juntos, que a uno de nosotros se lo va a dar, pero ustedes lo tienen que matar